El día de hoy se va a hacer una entrega de otra nueva donación, que no es sino pues contribuir, como repito, para obtener mejores condiciones de vida, fortalecer el ambiente, aquí en tanto muchas veces contaminamos y que mejor con la iniciativa también de Policía Nacional a través de nuestra Unidad de Protección del Medio Ambiente, en coordinación no solamente con Prefecturas sino con otras entidades, estamos día a día justamente a ejercer ciertos controles, especialmente en la tala de árboles, el uso discriminado, justamente destrucción de nuestro medio ambiente. Decir que estamos siempre autoridades comprometidas con nuestra naturaleza y que pues las acciones que ejecutemos día a día, independientemente de quién la ejercen, serán para obtener mejores condiciones de vida a futuro. Porque estamos viendo tantas condiciones que se están dando y no podemos ser nosotros los partícipes para que podamos perder esta tierra tan linda que tenemos. Es por eso que en nombre del Gobierno Provincial, Coronel y a todos quienes hacen la Policía Nacional aquí en Cotopaxi, agradecerles por ese convenio que nosotros tenemos, por ese interés que ustedes lo han realizado, por trabajar coordinadamente y de forma conjunta con el Gobierno Provincial para que esas instituciones que están al frente, esas instituciones que son tan importantes como es la Prefectura de Cotopaxi y la Policía Nacional que se encuentra sentada aquí en Cotopaxi, podamos también nosotros trabajar coordinadamente para ejecutar estos actos tan importantes. El Gobierno Provincial ya lo ha realizado, ya se ha sembrado aquí en la institución y por qué no soñar y mirar todavía más lejos, seguir haciendo fuera de estas instancias a nivel de nuestra provincia. Trabajar en el tema ambiental es un tema difícil y siempre la seguridad de cada uno de nuestros técnicos ha sido bien precautelada por ustedes y que también esto sea como muestra de nuestro reconocimiento, el apoyo permanente que nos han venido brindando. Ya lo decía Silvita, habrá que pensar en un convenio mayor. Creo que unirnos a las diferentes instituciones van a dar excelentes resultados de la provincia, tanto en el control ambiental como en la ejecución de actividades como la reforestación. En ese marco, señor Coronel, también comprometerle en una preocupación que existe, ya le haremos llegar una lista de placas y vehículos que están transportando sustancias peligrosas de la provincia de Cotopaxi y que ha habido denuncias telefónicas, denuncias a través del correo electrónico y que muy gentilmente aspiramos de que los amantes de la paz, como es la Policía Nacional, nos ayude a darle la respuesta necesaria a la población, como lo ha venido dando en varios operativos que lo hemos realizado. Pedirle y comprometerle en este día del ambiente, que siempre nos acompañe en este tipo de procesos y juntos hagamos las inspecciones de la mejor manera, como, ¿qué mejor? Testigos de honor, la Policía Nacional. Muchísimas gracias y que este día construyamos todos un mejor ambiente. Gracias. 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 Gracias.